¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y cuando te arrepentiste, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. El hombre potente Dios con nosotros viene aquí. Diciéndote, hijo mío, no te tardes en venir. Con mucho gusto venimos para dar gracias a Dios por todo lo que te dio en el año que pasó. Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad. Damos gracias al eterno porque un año más te da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!